¡Hombre! ¡Cierre de mi gente! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pues aquí, rumbo a Pinsa y Zona, vamos a... Por fin, vamos a grabar el de la Super Azteca Este, en el estudio de mi compa... Ray Ray, para que te vienen, para que te cheque, para que te mande a compartir Vamos a morar todas las imágenes en el estudio Y después en el video oficial con caballeros Para que... Se sigan a mi canal de Youtube Y para... Cantar el tiro de youtube con las redes sociales Sobre una de mis escamadógrafos, guitarristas Y acompañantes de todos De todos lo vamos a hacer ahora Así que, uno pa'lante Hierro, arrepentido ahora Y ya vamos a finir, ya Y ya vamos a finir, ya Con la rota de minas Con la rota de minas Desapercibido pasa Retenerte cualquier rato Y juntos de vigilancia Tranquilo, agarra su paso Hemos llegado al estudio de mi compa Ray ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Después de un largo proceso Un largo proceso Un largo proceso Un largo proceso Y ya vamos 수be y suave Un largo proceso Se son esos Y ya vamos Un largo proceso Un departamento Para todo el mundo, para el mundo, para el mundo. Para que lo que ocupa, para eso se hizo el dinero. Para que lo que lo que ocupa, para hacer más al cerebro. Música Tenemos un putero de hambre, queremos comer abajo Después de grabar ya quedo la batería Ahorita va a quedar el bajo Para conocer esta cordión y voces y... Vámonos Listo, ahí va la cosa es paz Aquí es punto de grabar el bajo ya Ya casi salen las rueditas Pero lo esperen todos Ahí va la cosa Ahorita va el bass Y vamos Vender a los gringos Pa' darles el ver... Música 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 Música